¿Qué es el pionero de la Universidad Nacional de Colombia? ¿Qué es el pionero de la Universidad Nacional de Colombia? donde él lideró el plan de regionalización de la educación en Colombia que considero que es el trabajo pionero para la posterior política de descentralización de la educación en Colombia también quisiera destacar el trabajo que hizo para el Banco Mundial que se refiere a los factores asociados del rendimiento escolar 12 trabajos muy importantes que sembraron toda una línea de trabajo posterior para el sector educativo en Colombia Rodrigo, yo creo que nos ha permitido en este trabajo digamos etnográfico nos ha permitido conocer a los adolescentes también en unas investigaciones de gran envergadura no solo por la cantidad de personas que estuvieron vinculadas sino por la duración de estos trabajos y por las regiones que ha abarcado estos procesos de investigación yo quisiera destacar el trabajo que se hizo en Atlántida que es muy muy reconocido por todos que fue el trabajo de adolescencia y escuela, el proyecto de justicia y poder en la escuela colombiana y un reciente trabajo que es el de la vida de los maestros colombianos que se hizo recientemente con apoyo de varias entidades, universidades y entidades públicas de este trabajo vamos a hablar hoy con Rodrigo, bienvenido a este espacio Rodrigo, ¿qué significa estudiar la vida escolar? Significa antes que todo comprender que el investigador que va a la escuela a hablar con los maestros y los estudiantes y los directivos y todo el entorno escolar no puede estar pensando como un investigador tradicional en el sentido de que él es el que sabe, el que tiene las teorías el que sabe cómo hacer las cosas y que los maestros y los niños y el mundo escolar son como el objeto de su estudio sino que tiene que pensar al revés que el sujeto en la investigación son ellos y que los que saben cómo es su vida y qué es lo que piensan y lo que sienten y lo que hacen, lo que sufren, son ellos y no uno entonces uno tiene que, digamos, transformar su manera de ver la investigación y saber que ellos son los que tienen que investigar su propio mundo y que uno solamente se pone al servicio de esa investigación que ellos están haciendo y les ayuda a entender esas cosas enredadas de la investigación en la práctica empezando por decir no es que yo traigo una propuesta de investigación ni una idea de lo que voy a hacer y vengo allá y se las aplico sino lo que yo tengo que hacer para que sea eficaz para todos, inclusive y sobre todo para los miembros del mundo escolar esa investigación lo que yo tengo que hacer es empezar por decir qué les interesa investigar a ustedes qué problemas les molestan que no han podido resolver en qué proyectos tienen que sueñan ¿verdad? en cómo es su vida cotidiana y empezar, digamos, a que ellos empiecen a exponer su mundo a contarlo entonces uno se convierte en alguien que ayuda a que ellos cuenten lo que ellos son y lo que ellos saben y lo que ellos hacen y eso es digamos una manera de además hacer otra cosa muy importante que es enseñarle a los maestros y a los estudiantes cómo hacer una investigación sobre su escuela entonces hay una mezcla de investigación y de taller de cómo investigar para que al tiempo que ellos hacen esa investigación aprendan y aprendan cómo se va cómo se hace y cómo la pueden hacer ellos después cómo la pueden replicar cuando tengan un problema que me parece que tienen que investigar o para enseñarle a sus estudiantes y ponerles ejercicios en distintas de las áreas que ellos están enseñando entonces para que lo utilicen como una forma de relación con los estudiantes que transforma esa relación también como transforma la del investigador con los miembros de la escuela la transforma en el sentido que cuando se va a hacer una investigación uno investiga lo que no sabe lo que no conoce ¿verdad? para que va a investigar lo que ya sabe entonces como están investigando lo que no se sabe no lo saben los estudiantes claro tampoco lo saben los maestros ninguno sabe entonces eso empieza ahora a dar la tendencia autoritaria del mundo escolar por parte de los maestros entonces los maestros tienen que ponerse de algunas formas al mismo nivel que los estudiantes y porque ninguno de los dos sabe que van a obtener como respuesta de su investigación y eso es un proceso también entonces de formación ciudadana en el sentido de que al disminuir el autoritarismo democratiza más la relación entre los estudiantes y los maestros por eso las últimas investigaciones que he hecho en el mundo escolar que son estas de los maestros y la última de los maestros de las escuelas normales son fundamentalmente autobiografías es decir como mirar más quien es el maestro el sujeto como ser humano como persona como vio donde nació nació en el campo o ya está naciendo en los pueblos o en las ciudades más eso que tiene que ver con su vocación de maestro eso que tiene que ver con su manera de mirar el mundo de mirar las tecnologías las nuevas tecnologías todas estas cosas las nuevas pedagogías que nos está transformando todo el mundo escolar Justamente Rodrigo esas biografías que nos muestran en cuanto a la relación de la vida de los maestros y la formación de los maestros y su relación con el conocimiento que tiene que ver con la capacidad de investigar y ser un maestro investigador ¿cuál es la relación que se muestra en esas biografías? En esas biografías nosotros vemos que hace solamente algunos años se empezó a dar importancia a la investigación en las escuelas normales y que el comienzo fue bastante difícil y todo eso porque no había dentro de los profesores de las escuelas normales personas que supieran hacer investigaciones que tuvieran una cierta experiencia para poder enseñarlo entonces hubo un proceso digamos como de inventarse los maestros usted que tiene menos carga académica venga y hace y da el curso ¿verdad? Mi maestro no tenía ni idea de eso nunca había pensado en ese asunto entonces empezaba a buscar a mirar a ver qué hacía a buscar textos sobre investigación cómo se hace generalmente caían en sus manos los textos que son más tradicionales los textos que hacen investigación cuantitativa que tienen muchas complejidades estadísticas y lógicas que hace que no sea fácil entenderlos y aplicarlos entonces se formaba un nudo en el momento que el maestro no entendía por ejemplo las cosas de la teoría de probabilidades y el asunto de las variables y eso cómo es ese concepto qué es entonces ahí hay cosas pues que necesitan un cierto desarrollo y ser y ser aprendidas digamos con la ayuda de unos profesores que conozcan entonces ahí se formaban unos nudos muy difíciles que ni los estudiantes ni los maestros los podían resolver poco a poco se ha ido decantando ese problema y se han ido formando más maestros que saben que tienen unas nociones básicas y una claridad ya sobre lo que es una investigación que hacen trabajos que son más interesantes y que son entre otras cosas más sencillos no inventados sacados de los libros con palabras enredadas y sofisticadas sino sacados de la vida cotidiana el niño que molesta mucho y no se sabe qué hacer para que se interese y no y deje de molestar en el sentido de las tareas los problemas cotidianos del mundo escolar entonces ya han aprendido a tomar eso esos asuntos esos problemas y a empezar a preguntarse bueno esto por qué es así por qué es difícil por qué no lo aprende por qué nosotros no lo entendemos y empezar a preguntarse las cosas sin que a la investigación ni el tener que preguntarse eso sea un demérito para los profesores de eso porque antes se enojaban porque piensan que yo no sé no ya se ve más naturalidad eso es muy importante como actitud ante la investigación porque entonces todos se interesan meten a los estudiantes en esos procesos y hay una una creación de un espíritu de curiosidad por uno mismo y por el mundo en que vive que es muy importante para mejorar digamos la vida escolar rodrigo volvamos a estas biografías a estos maravillosos libros que nos dejan ver maestros de diferentes regiones unos de Bogotá otros del Pacífico otros del Caribe y estos de maestros indígenas esta diversidad cultural pensaría uno que los puntos de partida para trabajar con estos maestros tienen que ser distintos porque son realmente zonas muy diversas ¿cómo ve usted la política digamos de formación de docentes o esa política de orientación de la formación de los docentes en Colombia a partir de estas diversidades culturales? tal vez cuando para iniciar esa digamos consideración de lo que me preguntan mirando cómo descubrimos nosotros ese asunto cómo tratar de manera diversa la diversidad entonces como buenas personas que están en Bogotá intentando mirar el país hicimos un un proyecto investigamos mucho sobre qué son las biografías y cómo se hacen y bueno un poco de texto sobre eso y armamos un como una serie de preguntas que serían digamos las que tendríamos que considerar con todos los maestros para que ellos escribieran sus sus autobiografías entonces y ahí hicimos organizamos unos talleres en cada región con maestros de las escuelas de esas regiones y les explicamos qué consistía y cómo hacerlo eso nos enseñó una cantidad de cosas primero que el asunto de la biografía y de la identidad y esos conceptos que estábamos buscando allá es muy diferente en todas partes por ejemplo los bogotanos de colegios de clases medias y clases populares pero también de estratos altos digamos maestros de esos tres mundos llegaron al taller todos con su portátil ¿verdad? y todos escribían allí ponían allí y cuando había algún espacio de descanso ellos trabajaban en su autobiografía allí mismo y todo eso los maestros en general de la costa atlántica y pacífica nosotros pensamos que los maestros de la costa atlántica que tienen esa habilidad verbal eso ellos iban a escribir ríos y nos pasaron una cosa muy resumida media página entonces bueno la vida media página pues sí pero entonces nos dimos cuenta de que con ellos tenía que ser un asunto oral ayudarles a construir los textos ayudarles de escrito entonces hicimos entrevistas bueno les preguntamos cosas y les dimos una lista de preguntas y nos traían entonces grabado horas y horas y horas de unas biografías interesantísimas y con los maestros del pacífico no escribían pues con kilométrico y después hacían pasar a alguien que estudiara un computador el asunto al final y los indígenas no los maestros indígenas primero su castellano es muy incipiente y entonces hablaban la mitad en castellano y la mitad en la lengua que fuera teníamos cinco o seis agrupaciones indígenas diferentes y teníamos y teníamos una cosa que era con algunas frases escritas y otra parte grabada una parte en castellano y otra parte mezclada con las lenguas indígenas entonces no podíamos hacer primero ni siquiera para empezar a hacer las entrevistas de la misma manera cuando los indígenas llegaron a Cali a la Fundación FES a hacer el taller llegaron con sus gobernadores llegaron se sentaron allá y no sabíamos por qué estaban allí entonces le preguntamos a algunos de los que estaban haciendo las biografías y nos dijeron son nuestros gobernadores y ellos son los que van a seguir si nosotros nos quedamos a hacer la investigación y estuvieron el primer día y al terminar el primer día los seis gobernadores con sus con sus baclos hicieron en el suelo y hemos visto que ustedes son que esto le sirve al grupo indígena conocerse y tal y que nos aprovecha nosotros también entonces se pueden quedar y hacer el proyecto y se fueron cosas que les sorprenden a uno mucho hubo un asunto que era una pregunta que es importante en el sentido de cómo decide ser maestro que nos preguntamos bueno usted cuándo decidió todos nos decían nos contaban una historia de cómo decidió y los indígenas se quedaban mirando perplejo y decían es que nosotros nunca decidimos ser maestros eso lo decide la comunidad y yo soy maestro ahora durante dos o tres años y de pronto me llaman y me dicen la comunidad y me dicen ahora usted va a ocuparse de la siembra de las papas entonces yo no tomo esa decisión entonces digamos la pregunta misma perdía toda su potencialidad y uno tenía que empezar a entender cómo qué era lo que sucedía entonces si otros tomaban una decisión cómo la tomaban pero no era el maestro que la había tomado entonces no hay un asunto de vocación sino de vida comunitaria etcétera entonces digamos es algo que uno tiene que tener muy en cuenta y si no obviamente que mira distintos mundos culturales del país pues va a cometer muchos errores y va a meter muchas veces por pura ignorancia de cómo en concreto es esa diversidad y qué otras preguntas le impactaron que de pronto no tenían lugar en algunas regiones como esta de por qué eligió ser maestro una historia de una de una maestra afro del pacífico que me contó que es una una historia fascinante la niña vivía cuando estaba haciendo su escuela primaria al lado de uno de los ríos del Chocó y su padre era pescador en el río y su madre pues estaba en la casa y cuando ella terminó la escuela primaria allí le dijo un día a sus padres yo quiero ser maestra y entonces los padres dijeron no pero aquí no hay sino hasta escuela primaria y a dónde no tenemos dinero para mandarte a ninguna parte ¿cómo hacemos? y de pronto el padre dice pero tú tenías una amiga que conocía a otra amiga de ella que era maestra ¿por qué no le preguntas? le escribes una carta entonces una carta y digamos un mes después llegó una respuesta pero no de su amiga sino de una persona en un pueblo del sur del Valle del Cauca que le decía mire su amiga tal me dijo que esto que la niña quiere ser aquí yo soy profesora de la escuela normal de este pueblito ¿no? y si usted no tiene a dónde mandar la niña yo la recibo en mi casa yo tengo ocho hijos y fija donde comen ocho comen nueve nada que no se preocupe yo la quiero aquí como una otra de mis hijos y la niña se fue y estudió ahí su normal y cuando terminó la normal le dijo a esa nueva mamá yo quiero ir a la facultad de educación en Cali entonces la madre dice ah mira yo conozco una amiga que vive en Agua Blanca ¿no? y esa amiga en Agua Blanca de pronto te puede ayudar pues como como vivir y tal y le escribió o le llamó por teléfono y la otra le dijo sí dígale que se venga que yo tengo cinco hijos pero allí ya no comen cinco o comen seis y se fue y vio ahí y se me sentó a la universidad y se graduó de ciencias de la educación y cuando hicieron la fiesta de grado fueron los seis padres ¿no? todos eran padres ¿no? entonces digamos como de la de la hay una forma en que se ayudan de la solidaridad que tienen los grupos que nosotros en el mundo urbano hemos olvidado ¿verdad? en una ciudad difícilmente se da una cosa así pero en la cultura en la cultura afro en la cultura ahí en esos momentos son unas expresiones de solidaridad muy fuertes muy hermosas como esa la historia que contaba esta maestra Rodrigo y volviendo a la pregunta el país ¿cómo puede orientar una política de docentes a partir de estas grandes diferencias? los puntos de partida seguramente son distintos en cada región indudable y sus formas de aplicación exactamente hay un ejemplo que nos dan las escuelas normales las escuelas normales han estado en medio de una gran discusión de si las quitan no las quitan y tal y a mi me parece que son muy valiosas muy muy valiosas que en ellos han resuelto un problema básico y fundamental de la calidad de la educación que los demás parte del sistema escolar no han resuelto que es que no solamente enseñan las teorías pedagógicas por ejemplo sino que enseñan cómo aplicarlas y los estudiantes van a las escuelas a aplicar a enseñar para la posición de un maestro que puede estar o no de acuerdo con lo que le están enseñando en la normal ese maestro les comenta cosas los niños vienen a la escuela y le dicen al profesor mire me dijeron esto y tal y el maestro entonces piensa si lo que dijo el maestro con lo que ellos están pensando entonces se forma un circuito de aplicación de la teoría que es a mi manera de ver es el problema más grande de la calidad de la educación que tenemos en el sentido de que enseñamos teorías y no se aplican en la vida real a resolver las cosas reales entonces tenemos una teoría que no es usable y eso hace esa escuela normal hace eso yo creo que deberíamos estudiar cómo lo hace en distintas regiones en las escuelas normales cómo resuelven eso los maestros allá en la práctica en cada región cultural y a partir de eso poder hacer un plan de cómo educar a los maestros para que el conocimiento que se da en el mundo escolar sirva para la vida para el trabajo para lo que sea cómo usarlo y eso implica una transformación en la concepción de conocimiento es decir es una cosa que es profunda y a cambiar la manera de entender el conocimiento lo que uno sabe no es una carreta sino que lo que uno tiene que saber es cómo con esa carreta resuelvo los problemas uso cómo la uso cómo la cambio si no me sirve y la uso cambiada yo pienso que ese es uno de los secretos mejor guardados del sistema educativo es eso que ha hecho la escuela normal que nos puede ayudar al resto del sistema escolar de primaria y secundaria a resolver muchos problemas de la calidad y que la enseñanza y la formación de los maestros debe aprender de la manera como las escuelas normales están haciendo eso y mejorarlo mucho claro habría que hacerlo mucho más más digamos más consistente más pero ellos tienen el corazón de ese asunto resuelto yo me atrevería a decir Rodrigo que las normales también han logrado tener un estatus diferente de la profesión docente porque el desprestigio social que tiene la profesión en términos generales en las normales no existe eso o sea en la provincia un maestro normalista es muy bien aceptado socialmente muy valorado es posible que el tema también de la identidad no hayan trabajado mejor las normales que los otros profesionales indudablemente indudablemente si los normales que hemos estudiado existe eso que estás diciendo en la comunidad la normal es una situación importantísima socialmente ¿verdad? y sus maestros y sus estudiantes son considerados unos personajes importantes en el pueblo en las áreas rurales cercanas a la influencia de la normal y los niños en las áreas rurales a los que les gusta estudiar y eso lo primero que piensan yo quiero ser maestro ¿no? también es porque tienen allí la normal ¿verdad? y muchos de esos estudiantes de las normales son de origen rural y ahora empieza a haber más estudiantes de los pueblos donde están las normales que antes no había tanto y entonces hay un poco de urbanización en ese sentido de la normal lo que está bien porque el país también se está urbanizando a ese efecto de eso entonces sí eso es la normal nos puede enseñar muchísimo sobre eso creo y en vez porque las facultades de educación lo que hacen es enseñar teorías sobre la educación la pedagogía la historia de la educación de todo una cantidad de cosas muy interesantes y muy importantes pero no enseña a ser maestro entonces los maestros formados en la facultad de educación son muy teóricos y no han resuelto este asunto de qué hacer con todas esas teorías que se saben para enseñar cómo hacen con eso para enseñar estas biografías nos dejan ver rasgos de maestros o pistas alrededor de cómo trabajar la educación para la paz cómo podemos ver en estos maestros en esta nobleza de trabajo que hacen en estas regiones aquellas pistas que nos permitan contarle al país y a otros maestros qué es lo que ellos están haciendo para hacer una escuela democrática inclusiva que cohesione socialmente la región si te voy a contar lo que estamos empezando a hacer en ese sentido en el Tolima vamos a empezar un proyecto de cuatro años que consiste en lo siguiente cómo las diferentes formas de violencia la violencia del conflicto armado la violencia del narcotráfico la violencia familiar y intrafamiliar la violencia que genera la misma escuela y la comunidad en que está la escuela cómo eso ha marcado a maestros y estudiantes internamente qué les deja digamos de rencor de miedo de todas estas cosas que les impida participar que les impida digamos ser ciudadanos de una manera más plena y entonces el proyecto es donde los estamos pensando ahora podría ser más o menos así que no vamos a ir nosotros a mirar con psicólogos y todo esto qué es lo que les pasa a ellos sino que les vamos a decir a ellos que ellos nos cuenten qué sienten qué miedos qué temores qué afectos qué todas estas cosas que produce una experiencia de violencia durante mucho tiempo cómo ha afectado la escuela y la educación y después de eso también trabajando con ellos los niños y los maestros y las familias que ellos busquen cómo debería cambiar la escuela qué escuela les gustaría para que ellos limpiarse de todo eso y poder hacer muchas cosas con tranquilidad y con afecto entonces cómo pero que ellos mismos busquen esas soluciones y digan cómo quieren su escuela para limpiar y a partir de eso junto con ellos construir unos textos una serie de cosas que ayuden a eso que ellos puedan consultar que ellos que son sus propias ideas de propias cosas puestas por escrito para hacer eso y después de haber hecho digamos ese trabajo con el número pequeño de escuelas que vamos a hacer tengamos también unas políticas de que habría que hacer con todos los maestros del Tolima con todas las escuelas del Tolima a partir de eso cómo hacemos que eso pase a todos los temas escolar del departamento que son como 2.500 instituciones escolares y como yo no sé 20.000 escuelas yo no sé cuántas muchas escuelas entonces pensando cómo trabajar en buena parte con los maestros de las escuelas normales que tienen más desarrollado esto para formarlos para hacer eso para que ellos vayan a las distintas instituciones escolares y hagan la misma cosa y eso suceda en todo en todo el departamento que la gente de la escuela y los alrededores los líderes comunitarios las autoridades del municipio todos se metan a discutir qué es el asunto de la educación cómo la quieren en qué quieren hacer aquí ese es un aspecto digamos de la formación ciudadana pero había muchos otros aspectos que podrían ser interesantes mira lo que pasa es que es un mundo de cosas que hacer entonces digamos es una especie de investigación que tiene que ir desde las personas que vivieron esa esa violencia los estudiantes y los maestros hasta que todos los maestros de empleo a las escuelas hagan eso pero no solo ellos sino la comunidad que se meta etcétera meter a todo el mundo en la discusión del sector escolar entonces ese digamos es un uno de los posibles caminos que yo me imagino que van a estar siendo ensayados mirados a ver en su utilidad en su eficiencia para transformar el papel de la educación sobre que no solamente se maneja en la Secretaría de Educación sino que lo maneja la comunidad y lo maneja la escuela y lo discuten y todos están interesados en que esa cosa ¿verdad? Entonces ¿cómo hacer? ¿cómo lograr eso? Es que es un proceso de democratización de cómo es la escuela ¿verdad? eso digamos sería como una búsqueda en que las escuelas humanas van a jugar un papel fundamental En ese tema de la educación para la paz el ministerio últimamente ha sacado una serie de documentos orientaciones para los colegios por ejemplo la orientación para la cátedra de la paz pero ¿cómo logra uno articular todas estas orientaciones de política que deben estar en la escuela funcionando y esta idea suya de que sea construido desde la base desde las comunidades ¿cómo logra uno empatar esas dos unidades tan importantes? Yo pienso que eso tiene que ser un diálogo entre las gentes de las comunidades de los sitios donde se haga esa experiencia y el ministerio ¿verdad? y la gente que están diseñando esas esas políticas porque las políticas tienen que ajustarse a esas realidades y a esas formas de trabajar diferentes claro sí es función del ministerio dar esas esas ideas de cómo hacerlo para dónde ir pero si la comunidad y el mundo escolar de las regiones buscan maneras que son más eficaces para ellos más adaptadas a su cultura y a sus circunstancias el ministerio tiene que oír eso e integrarlo en sus políticas transformar muchas cosas de sus políticas porque estamos acostumbrados a que las políticas las hacen el gobierno las entidades del gobierno pero las comunidades y la población también hace las políticas ¿verdad? también influye propone y una vez que se haga digamos como que se haga un ensayo de esto y se vean los resultados yo pienso que eso tiene que empezar un diálogo muy claro con el ministerio mire hemos hecho esto y hemos obtenido esto y nos parece que esto es lo que nosotros necesitamos tenemos también una idea del ministerio que nos gusta y queremos ensayarla y tal yo pienso que eso si se aplica bien y somos constantes con eso con esos experimentos vamos a tener una influencia en la planificación de abajo hacia arriba entonces vamos a democratizar la planificación del sistema educativo de acuerdo con las regiones excelente Rodrigo ¿qué recomendaciones podría hacer usted a las facultades de educación en las normales a partir de esta información tan rica de bibliografías y de conocimiento de la vida personal y de la formación de los maestros? yo lo que lo que a mí me gustaría hacer sería algo así como no llevar mis recomendaciones a las normales ¿no? sino que con esos trabajos que hayamos hecho ellas hagan las recomendaciones debemos transformarnos así porque este mundo se transformó así y las necesidades de la comunidad en que estamos son tales y pascuales ¿verdad? entonces si no tienen esa información consultar con las comunidades ¿verdad? y ver para eso irán recibiendo más cualificación de cómo hacer esas informaciones cómo recoger las informaciones y cómo entenderlas ¿no? y cómo las resolverían ellos ¿verdad? y ofrecerlas a sus regiones a la gente que quiere hacerlo uno nos serviría a mí y me dice estamos haciendo esto y vamos para acá porque no nos ayuda aquí en esta parte eso sí ¿verdad? porque es después de que ellos han tomado sus propias decisiones y han visto los problemas y los han sentido y los tienen allí claros entonces allí uno nos puede enseñar un poco más en cómo cómo hacer eso cómo convertirlo en una cosa que vaya siendo cada vez más digamos de la naturaleza de una política que sea regional y cómo llevar eso de tal manera que pueda hacerse un diálogo con el ministerio ¿no? como más bien darles el lenguaje las cosas que son necesarias para comunicarse con con los los que diseñan la política exactamente muy bien y ahora que mencionas a los estudiantes ¿no han pensado en realizar una versión 2 de Atlántida? los adolescentes de ahorita son muy diferentes a los del estudio 1 Atlántida sí hay antes de Atlántida hubo un estudio de jóvenes en el país un estudio muy pequeño este la ausencia del futuro sí verdad que es un estudio más con una cosa socioeconómica así ¿verdad? en que no no hablan los estudiantes sino un estudio sobre ellos pero fue el primer intento de estudiar los los jóvenes colombianos la ausencia del futuro después se hizo Atlántida que esas sí son las voces de ellos ellos hablan y fue un estudio muy grande pero no se ha vuelto a hablar yo no he oído que haya un interés en hacer un estudio así porque hay en facultades hay programas incluso hay maestría hay una serie de cosas sobre los jóvenes y se están haciendo investigaciones sobre los jóvenes pero no globales sino parciales no las tribus no sería aspectos de manifestaciones de la cultura juvenil pero no se ha hecho un estudio así no oigo hablar de un estudio global grande así como Atlántida porque sí ya van veinte años algo así eso ya es otra cosa ya es otra cosa ayer cuando estaba empezando del asunto digital apenas apenas empezaba Rodrigo no cabe duda que esta información de estos de estas investigaciones es muy valiosa para el trabajo para conocer la historia de los maestros colombianos para investigar más para usar esas bases de datos para entender en profundidad cómo son estas vidas de los maestros le agradecemos le agradecemos este espacio para compartir palabra maestra y esperamos volverlo a tener en nuestros espacios de radio y de televisión lo más pronto posible con mucho gusto un placer para mí de los maestros y de los maestros